hola mis amados de chat y del youtube channel hoy quiero hablarles de un pasaje en la biblia que describe la condición de la vida después de la vida o vida después de la muerte como querramos decir se trata de segunda corintios capítulo 5 escrito por pablo quien tuvo una experiencia de dice él yo no sé si estaba muerto realmente o si fue una visión y él tiene la humildad de confesar yo no sé cuál fue mi condición quizás estaba hablando de la ocasión en que fue apedreado en listra y los discípulos lo sacaron de la ciudad pensando que se había muerto pero él se levantó y siguió su ministerio no se sabe en el texto no lo dice es una especulación mía pero él describe esta ocasión en que él fuera del cuerpo o estando en el cuerpo él dice yo no lo sé fue al tercer cielo al lugar que se describe como la morada de dios y allí dice pablo escuchó cosas inefables que ni siquiera él podía expresar o describir curioso que el apóstol pablo no pudo describir lo que vio del otro lado de la muerte del umbral muchos escriben libros sobre cosas que vieron pablo un apóstol no pudo ustedes deciden a quién creerle pero él dice la muerte no es el final en segunda corintios 5 es de hecho el principio le empieza ese texto diciendo si nuestra morada terrenal si nuestra tienda terrenal se deshace de dios tenemos un edificio no hecho de manos en los cielos y es curiosa la ilustración pablo hacía tiendas con sus manos ese era su oficio tiendas eran tienditas de campaña pero no no como las tiendas de campaña que uno conoce era más bien como sleeping bags eran tienditas portátiles que los pernocter en ellas pablo dice nuestro cuerpo es una de esas tienditas como una de esas tienditas de campaña que yo hago lo que nos espera de parte de dios en la eternidad es un edificio de capitel corinto de grandes columnas por comparación por supuesto que no están hechos de manos en los cielos para pablo la muerte era ausentarse de esta tienda de este cuerpo de polvo que va a la tierra y volverse presente a dios estar en la misma presencia de dios una condición que en otro lugar él describe como muchísimo mejor de hecho él decía yo quisiera partir y estar con cristo lo cual es muchísimo mejor y los apóstoles pablo y pedro hablaban de la muerte como partir como salir a otro lugar o como desvestirse de una de un ropaje hablando de este cuerpo terrenal que se deshace y que se envejece y pablo en otro lugar decía yo anhelo ser revestido de mi habitación celestial la creación entera gime deseando la restauración de todas las cosas deseando el momento en que dios liberte a la creación y al universo de la esclavitud y de la maldición del pecado y dice pablo y con la creación también nosotros gemimos deseando ese estado eterno y glorioso que ocurre después de la muerte y por supuesto al final en la resurrección de los muertos y en la restauración de todas las cosas ahora hay dos estados uno glorioso otro de destrucción de confusión perpetua de vergüenza de condenación por eso pablo dice a la luz de eso procuramos sea vivos o muertos ser agradables a dios porque algún día compareceremos ante el tribunal de cristo y cada uno de nosotros dará cuentas a dios de sí de lo que haya hecho en este cuerpo sea bueno o malo lo interesante es que justo después de eso pablo describe el ministerio de la reconciliación y dice dios decidió a la luz de ese juicio reconciliarse al mundo con sí mismo consigo mismo como enviando a jesús y dice pablo en ese texto que jesús es ese gran reconciliador por la razón de que a quien no conoció el pecado el hijo de dios dios lo hizo pecado en la cruz lo sujetó a padecimientos cargó en él el pecado de todos nosotros usando las palabras del profeta isaías lo hizo maldición en una cruz para que los que creen en él puedan ser reconciliados con dios el evangelio es que dios toma la iniciativa de la reconciliación a la luz del juicio de aquel día ninguno de nosotros tiene la potestad ni el poder de librarse para ir a ese juicio hay que tener un abogado y al abogado hay que contratarlo en esta vida y el alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el padre a jesús él es la propiciación por nuestros pecados él es quien en aquel día nos puede librar de la ira y de la condenación eternas porque porque él satisfizo la justicia de dios y en él cualquier pecador que cree puede ser hecho justo y declarado justo delante de dios bendiciones para ustedes mis amados del chat y del youtube channel